Tu sientes aquí tanto No sé que empujar a tour Es una carrera que pló Debo estar a главista Ta yo en mi oto, Maanatu yiko ofaku Onota tú, Maanatu yiko Yo watu, kueha atejoaoj Kue yang spookyётся, te mi komahtolu en mi Mabopo o labeko, maanatu melie Kianga el maofew, himohona te i je Kue pangalayo ne mefunga manan moote Utelke Saudia, Utelke Bionia La reina de la mujer, la regla de la mujer La reina de hoy, la reina de la mujer El agua del agua, el agua de las personas Los hombres llegar a las unidades La luz seriel de los hombres Cuando se muere, que el agua no vive Pa根ero en el agua y el agua Los hombres de los hombres Los hombres vivan los hombres Los hombres vivan sus sueños It's a question that you can't describe Salute a tu tonto En tu novio culoto Ae tu fane a tu tonto Y yo No me pese a tu gana maú Toto en mi culoto Nada tu hijo o fai Ay, ay, ay Colate, me llames y me llame Ae, ae ti je jico Toma que pot elaw Ae, 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 ae e, ae Tu faka calpao Si fanao, no teo Ay, si no fin, lao, lao Fina mai, ti moe Em tu tonto, no teo Dicicicau Si é bobe mongoko Nada ae, joloko Ta' mi oe, fau Mufo taha, fucka, lasa Bahre, bahre, si, viyaka Cofe, yo, si e pao, pp Aploh, jala, lá, panu Faka, na lenga, ae tu faka Fia, fia Nem, eu peta, um ramaca Te quedo y te olvidan Te saludle a tu boca Te quedo y yo te pudo Ya no bye, matar al canal, Dígue Thinak A ti mamara No, forever te danaka Hoy te llamo un tonto Pero, y-kay nada, la asa na yagosa Pa'ka te quemama Te saludle a ti tanco No, 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 no Ay toyan Ato a no, no, no Y yo la muna, todo en mi oculto Manate un cico ofa, tu, hey, hey Oh, a ti, mi viento, no, hey, hey Siempre fue la toco una, a ate y homo o niya Y todo fue carlao y no, a Tenía nato, a ta Manate un cico ofa, ofa Ati nao sa luce, a ti, sa o Ma'y tu, no, 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 no Ay, oh, sana ni matotong Uy, oh, oh, oh My mouth, red, on my mouth Na, todo en mi oculto Manate un cico ofa, tu, hey, hey Oh, a ti, mi viento, no, hey Gracias.